¡Bienvenidos al gran concierto de Alaya! ¡El show más esperado de todos los tiempos! Alaya baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock un saltito y un pasito despacito ya acelero una vuelta y una mueca yo camino, yo me muevo no paro de dar vueltas y doy palmas con las manos con los pies voy al revés, ahora grito, ahora canto todos a dar saltos, todos a dar saltos Alaya baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock ahora todos congelados y como pingüinos damos pasos a los lados mira como bailo, inténtalo, es muy divertido, hazlos como yo y doy palmas con las manos, con los pies voy al revés ahora grito, ahora canto, todos a dar saltos todos a dar saltos Alaya baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock and roll y baila, baila con la escoba y mueve la cabeza como un rock Baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock and roll Y baila, baila con la escoba Y mueve la cabeza como un rock